...se la gasolina, separar paja del trigo, pues, y como durante el gobierno fujimorista, esos generales que se tiraron la plata, que se robaron la plata, estoy hablando ya muy criobiamente, me emociono, que se robaron la plata, ¿verdad?, en sacos, se la llevaron en la maletera del carro, una cantidad de millones de dólares increíbles, eso es justamente pues separar la paja del trigo. Por supuesto que el ejército peruano debe ser reconocido, las fuerzas armadas peruanas, pero para eso hay que separar los malos de los buenos elementos y desgraciadamente, lo dice Gustavo Borritti, hay generales, pues, gasolineros, que además tienen disputas al interior, ¿verdad?, y todo esto dinamita que los esfuerzos vayan a donde tienen que ir, que es en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, en este caso particular. Entre ataques anónimos y esfuerzos de detección y de demolición del grupo opuesto, se derrocharon energías que debieron haberse aplicado y con urgencia a la misión, la misión de combatir el terrorismo en la zona. Increíble. También habla que no ha habido, pues, la suficiente diligencia para que se compren sistemas que deberían estar en funcionamiento hace tiempo, pero que todavía no se ponen en marcha. Transporte aéreo, especialmente por helicóptero, se ha hecho fundamental. ¿Por qué no han comprado más equipos adecuados con todo ese dinero que dice el Estado peruano tener en estos momentos? Aquí da un ejemplo concreto. Combustible para helicóptero depositado en la base de ese tipo. Se compró un combustible para que esos helicópteros hagan sus labores, ¿verdad?, y fue vendido clandestinamente, por lo menos, a un grifo en Pichanaki, con el destino final de las pozas de maceración del narcotráfico. Fíjense esa. La gasolina para que los militares puedan rondar la zona en el helicóptero se utiliza finalmente para las pozas de maceración como insumo para producir pasta básica o, finalmente, el producto final, cocaína. En fin, esto es lo que hay, esa es la situación. Por eso creo que se hace bien cuando se busca y se exige que se separe la paja del trigo y saber quiénes son los malos elementos de las Fuerzas Armadas, que ellos son los que manchan justamente, ¿verdad?, la imagen de todo el resto de las Fuerzas Armadas. Así que, pues, nadie se moleste pues cuando se pide separar la paja del trigo. ¿Qué más? A la una de la tarde empieza la asamblea en la Universidad Católica para decir si es que se cambian los estatutos o no. Nosotros invitamos al señor Altuve, ¿no?